Le cae la hora que todos los colonos han necesitado, en esa época como hubieron anticipado la caja verde, de ahí la gente espera por eso, es el tema que todo el mundo está esperando por esa pata en el último recurso. Normalmente cuando hacen las entregas de tabaco, o si no después con los retornos, la caja verde que salió hace poco también, mueve todo y hace que toda la zona se maneje bien. ¿Qué hace el productor? Cobra y gasta su platita acá, y más aún todavía, recién veía las camionetas líneas de mercadería, el productor cobra y compra ya mercadería para varios meses, y eso es importante también, lo que deja su plata acá en San Vicente. Hoy cuando tenemos un retornito, que por ahí son 250 no es mucho, pero vos te vas a los mercados y están todos comprando, comprando la carne para la Navidad, el pan dulce, la cira, lo que sea, ¿no? Y si no tenemos eso, yo no sé, realmente los productores de tabacaleros de qué vivirían si no fuese el tabaco. A veces alcanza, a veces no, es todo un tema. Siempre, de 13 años laburo en la hierba y a veces lo cobro, a veces yo cobro, por eso, siempre el sistema es así.